qué tal amigos bienvenidos a una franca aventura más bueno amigos el día de hoy hemos venido a un predio donde bueno se nos cuenta que el dueño de este lugar en una ocasión caminando por aquí cuidando sus animalitos y sus vacas se encontró una moneda de oro creo que era del calendario azteca esas monedas circularon junto con el centenario creo que eran un poquito más nuevas el señor dice que pues por pura casualidad iba caminando y sus vacas con las pisadas desenterraron la moneda que él con el sol vio que brilló y bueno pues acercó a ver qué era lo que brillaba y resultó ser una buena moneda por lo cual me dice que muy probablemente haya enterrado pues más o sea que haya más monedas de ese estilo o que haya cosas enterradas en el lugar entonces bueno pues el día de hoy hemos venido a su predio a darle una buena buscada a ver qué más indicios podemos encontrar de lo que este señor se encontró vamos a decir que su hallazgo fue por pura casualidad como suele suceder en muchas ocasiones así que bueno pues ahora con detector muy posiblemente tengamos más suerte no así que bueno pues espero que disfruten de este bonito vídeo acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like bueno mis amigos comenzamos con nuestra búsqueda y ya sacamos el primer tono miren está raro porque me lo marca muy bueno y a la vez muy malo muy probablemente sea una súper tapa de lata casi casi seguro estoy de que va a ser una lata pero de todas maneras primer tono siempre lo sacamos vamos a ver vamos a ver si hay indicios de el tono miren que les dije el tono me lo marcaba chillón pero también me lo marcaba cerroso y bueno pues ahí está una tapa de refresco continuamos bueno mis amigos continuamos con nuestra búsqueda ya sacamos otro bonito tono miren 82 máximo mis amigos así que bueno pues vamos a ver qué es lo que nos da tono mis amigos bastante apretada la tierra aquí tiene años que no se mueve ya que la usan para pastar la usan para las vaquitas entonces pues imagínense año con año la pisada de las vacas pues hace que se vaya apretando la tierra miren primer objetivo del día primer objetivo del día amigos y le pegamos a una súper moneda miren nada más la pura aguilita me dijo todo mis amigos la pura aguilita aunque es muy pequeña la monedita miren eso qué belleza mis amigos excelente miren nada más 10 centavitos amigos 10 centavitos 07 20 esta es de 1934 creo miren ahí está el resplandor el gorrito frigio libertad preciosa moneda mis amigos platita pura y bueno pues unas de las buenas moneditas excelente pues para hacer el segundo objetivo del día creo que nos está yendo excelente amigos ahí está miren 07 20 la cabecita del águila moneditas de plata moneditas muy bonitas y bueno pues la más pequeña de la serie miren es la más pequeñita de ahí sigue la de 20 la hora de 50 y la hora de peso así que bueno amigos un excelente y muy bonito objetivo la neta es que está chingón quiere decir que el lugar si tiene bastantes objetivos que encontrar amigos continuamos continuamos bueno amigos seguimos buscando aquí en este precioso lugar y ya saqué otro bonito tono miren si se fijan me lo sube a 61 pero también me lo marca como aluminio trae los dos tonos así sé que bueno pues realmente no sé qué es lo que se encuentra aquí enterrado pero vamos a averiguarlo vamos a averiguar qué es lo que nos da tono a ver vamos a ver pues me sigue dando el tono me sigue dando el tono ahí no sé si ya lo saqué o era más para acá era más para acá mis amigos me equivoqué de lugares miren miren casi le doy con el puro pico al centro excelente amigos excelente a ver miren un 5 calendario azteca y bueno pues estas monedas no sé qué material sean pero me late que van a ser como no no tengo ni idea a lo mejor compro niquel 1911 la monedita miren 5 centavitos y pues ahí está el calendario miren parte del calendario azteca pero bueno pues no tienen mucho valor pero si son antiguas de finales de la revolución mexicana 1911 y bueno pues excelente objetivo mis amigos muy muy bueno continuamos bueno mis amigos ya me iba a retirar y cuando levanté el aparato me volvió a dar tono miren me volvió a dar tono entonces quiere decir que hay algo más ahí que bueno que ahora sí que pasó por casualidad porque yo no iba a revisar miren miren nada más excelente un par amigos acabamos de encontrar un par esta es de 1905 también de 5 centavos a calendario azteca excelente a ver cheque está la otra bien estaban las dos juntitas 5 centavos calendario azteca una de 1911 y otra de 1905 miren y bueno pues está mejor conservada la 1905 que la 1911 que es mucho más nueva miren pues bueno un parecito en el mismo lugar pobre el que se le cayó en aquel momento pero bueno pues nosotros suerte porque encontramos dos moneditas en el mismo punto continuamos bueno mis amigos continuamos con nuestra búsqueda ya tenemos un ratillo sin tonos bastante rato por cierto o tonos buenos al menos y bueno pues aquí encontramos uno miren a ver por aquí me lo agarraron bien aquí miren tono chillón y tono bajo de ahí amigos muy buen indicativo de que puede ser un buen objetivo así que crucemos los dedos amigos crucemos los dedos pensé que esta era una moneda miren la vi así dije ah ya la encontré pero es una hoja a ver vamos a ver si ya tenemos el tono o aún no amigos miren miren eso chequen amigos chequen esto les dije que iba a ser un buen tono verdad es que era bajo amigos era infalible este tono era infalible era bajo y bastante agudo pero yo no me quise emocionar porque bueno pues igual y podía haber sido otro objetivo porque el aluminio suele jugar unas bromas muy buenas pero bueno chequen esto chequen esto mis amigos déjenme voy a una sombra para que se vea mejor el objetivo aquí miren anillo de la suerte miren tiene los símbolos de suerte y bueno pues el brillo está genial ustedes como les he platicado en algunos otros videos el oro no tiene patina y bueno pues por eso es el material más precioso o uno de los materiales preciosos más usados amigos y bueno miren esto chequen esto ya vieron no se alcanza a leer muy bien pero está marcadito y eso es muy buena señal amigos y también nos dice que no es un anillo muy antiguo porque cuando son antiguos a veces no traen marca dice el quilataje pero no lo alcanzo a leer muy bien amigos a ver si ustedes si miren ahí viene el quilataje pero la neta es que yo no lo alcanzo a leer ya tiene muy chiquita las letras creo que decía 14 pero seguro no estoy así que bueno pues miren muy delgadito muy chiquito el anillo así que bueno pues un excelente objetivo amigos bastante bueno aunque no pese mucho y esté muy chiquito pues no deja de ser una muy buena pieza y bueno pues el oro hasta en pequeñas cantidades es hermoso así que bueno amigos qué les puedo decir un excelente excelente y muy bonito objetivo precioso lo que sí pues se me saca de onda es eso amigos si no es antiguo está hecho de la forma antigua es decir la mayoría de los anillos de antes eran así delgaditos chiquitos muy conservadores para que me entiendan entonces este tiene la forma de ese tipo de anillos y que bueno pues a saber no a saber que tanto tiempo tendrá o qué tan antiguo será pero lo que sí les digo es que está precioso está muy bonito y bueno pues será un anillo de la suerte tiene la mayoría de los símbolos que la gente utiliza como símbolos de fortuna que es el número 7 el elefante a ver quiero que lo vuelva a enfocar y ya no quiere ahí está miren número 7 el elefante el rayos casi no se le ve el trébol pues ahí está excelente objetivo amigos continuamos bueno amigos el día de hoy estuvo muy bueno el lugar está bastante bien tiene bastantes objetivos aunque les voy a comentar algo no saqué muchísima basura que salió agarre varios tornos que eran pues pura basura como el del inicio no el de la corcholata pues así había varios pues porque sigue siendo utilizado por las personas para cuidar su ganado ese es el motivo principal de que haya tanta basura pero si tiene buenos objetivos así que amigos muy probablemente volvamos a este predio espero que hayan disfrutado de esta bonita búsqueda acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like ya saben que los quiero adiós 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 adiós